El Hidrospeed o Riverboarding es una disciplina que pertenece a la línea de deportes de aguas blancas que consiste en navegar ríos. Esta es una de las categorías más recientes con alrededor de 30 años de practicarse por ejemplo en España y Francia. Desde 2007, el Hidrospeed ya se practica en el río Caabón en la Anquina Altavera Paz y gracias a su impulsor en el país Max Valdetti, este año este espléndido río será la sede de la competencia mundial de este deporte al que acudirán 16 países y más de 60 atletas. En el 2011 tuve la oportunidad de trabajar en el mundial de rafting en Costa Rica y ahí conocí al presidente de la asociación del mundial de Riverboarding. 2013 me invitaron a competir en el mundial en Indonesia donde quedé en segundo lugar de América, 16 lugar del mundo y presenté a Guatemala como sede y gané con un 90% de votos la sede para Guatemala. Esto es algo que puedes practicar en forma sencilla y la experiencia de seguro te hará regresar. Max nos cuenta de qué se trata. Ok, para navegar un río en Hidrospeed necesitas un hidro que es la tabla, después de eso tú necesitas prácticamente tus pataletas porque las pataletas son quienes te dan el movimiento y el momento en verdad pero también las utilizas para generar dirección. Eso es de abajo para arriba y después para proteger tu cuerpo usas un traje neopreno dependiendo de la distancia, dependiendo de la temperatura, ese va a ser el mini metraje o si es loco o lo que sea y de ahí protecciones que cada quien la disección las utiliza. Por otro lado es indispensable tener un chaleco salvavidas que tenga línea de rescate y utilizamos cuerda de rescate para poder nosotros rescatar a cualquier persona o rescatarse uno mismo. Dentro de nuestros chalecos siempre es obligatorio tener un silbato, una navaja y por otro lado el casco que es mandatorio para poder proteger tu rostro más que este es un deporte denominado Face Level Sport que significa que vas de cara literalmente. Cuando Max descubrió que el río Caabón era el escenario perfecto para practicar el Hidrospeed le surgió una gran idea. Desde entonces el guatemalteco busca llevar el desarrollo a las comunidades aledañas con este deporte enseñándoles a los locatarios a practicarlo y que puedan ofrecerles el servicio a los turistas con el objetivo de que se beneficien de la naturaleza y que la conserven. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Max, aquí estamos en el río Caabón y nuestro mensaje es si tú quieres hacer algo por Guate ven y disfruta este río porque al hacer esto tú te vas a beneficiar y vas a beneficiar a nuestro país. ¿Por qué no? Esa es la pregunta, vente ya. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del grupo Emisoras Unidas.